El Tribunal Supremo de España condenó al juez Baltasar Garzón por ordenar las escuchas telefónicas entre los cabecillas de la trama Gürtel y sus abogados. La investigación sobre este caso fue iniciada por Garzón en febrero de 2009, para desentrañar una presunta red de corrupción política vinculada al Partido Popular. La trama estaba encabezada por un grupo integrado por un empresario y sus tres hombres de confianza que habrían establecido un supuesto conglomerado de negocios con el objetivo de obtener fondos de entidades públicas, en particular de algunos ayuntamientos y comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Para investigar este caso, Garzón autorizó una serie de escuchas telefónicas entre los imputados y sus abogados. Por eso el Tribunal Supremo entiende que el juez hizo abuso de sus funciones. El fallo fue aprobado en forma unánime por los siete miembros del Tribunal. Los fiscales del Tribunal Supremo habían defendido la legalidad de la actuación de Garzón, entendiendo que su actuación fue proporcionada a la gravedad de los delitos. La inhabilitación de Garzón fue cuestionada por el Partido Socialista y aplaudida por el Partido Popular. Aún está pendiente la decisión de la Corte Suprema de Justicia de España sobre la actuación de Garzón en la investigación de los crímenes del franquismo. Garzón Garzón Garzón